Encontramos en esta linda mañana, aquí en calle Salta, donde se están llevando a cabo diferentes trabajos. Bueno, el secretario de Gobierno, Camilo Alessandro, está haciendo una recorrida, quiero que me cuente un poco cómo lo está yendo y a qué significa todo esto. Bueno, ¿cómo te va Eli? ¿Cómo andamos, mono? Muy bien. Bueno, estamos contentos. Es una obra que probablemente se esperaba hace muchísimos y muchísimos años. Es el entubado de toda la calle Salta. Ahora son 420 metros de tubo. El año pasado pudimos asfaltar casi el 80% del barrio. Y una obra más que viene a solucionar un problema de Barrio Trocha, el tan querido Barrio Trocha. Y esto va a quedar tapado, va a quedar todo entubado para que la gente... Primero, hay una cuestión ambiental, una cuestión de saneamiento. Es una obra importante porque sabemos que cuando hay zanjas abiertas corre desde mugre, la gente tira y demás. Va a quedar todo entubado. Y cuando decimos que estamos pensando en la ciudad que queremos a 15, a 20 años, se trata de esto. Hoy se empieza con un entubado y hay que empezar por algo. Luego viene el asfalto, luego viene el cordón cuneta, pero hay que empezar con algo. Entonces, decidimos hacer este entubado acá porque la calle Salta es muy transitada. En la zanja de la calle Salta sabemos que está siempre en estado muy feo, muy sucia. Así que ahora los vecinos van a estar un poco mejor. Esto viene a evitar un poco el hecho de que se encuentre tanta basura de vez en cuando, ¿no? Que se amontona y se amontona y se amontona. Sí, también para que fluya mejor el agua, para que una zanja de esta característica no esté descubierta, no tiene que estar a cielo abierto, sino que esté entubado. La verdad que estamos muy contentos. Es una obra más para el barrio Trocha y una obra más que le viene a solucionar los temas, un tema importante a varios vecinos del barrio. Así que recién hablaba con alguno de los vecinos, estaba muy contento porque esta zanja tiene más de 30 años acá y hoy la vamos a entubar, va a quedar tapada. Estos tubos, digo, y todo este trabajo, ¿tenés más o menos el monto total de esta obra? Es una obra que se está haciendo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te la pudo dar mañana al monto de la obra exacto porque se hizo en dos etapas. Una parte es la mano de obra y todo el trabajo de máquina y por otro lado se compraron los tubos. Así que te puedo dar con exactitud mañana, no lo tengo en la cabeza. Excelente, bueno, pero es importante y como bien decías vos, Camilo, ¿no es cierto? Esta calle Salta se ha convertido en prácticamente una de las calles principales. Sí, sí, sabemos que tiene muchísimo tránsito, se le puso un poquito de mejorado, verán, se fue ahora, tenía un poquito de rap, pero la verdadera solución para estos temas es comenzar los de raíz, agarrar los de raíz. Y para eso hay que entubarlo como primera instancia para luego poder hacer obra de infraestructura y que quede bien. ¿En cuánto tiempo van a culminar? Si todo sale bien, en 60 días tendría que estar terminado, siempre y cuando no llueva, porque estas obras, cuando llueve no se puede colocar ningún tubo porque no puede quedar barro abajo. Así que, pero muy contentos, muy conformes con esta obra. Y el barrio ha cambiado muchísimo luego de las obras que se han realizado también de pavimentación. Sí, está el 80% del barrio asfaltado. Así que nosotros estamos muy contentos. Esto va a ser una de las últimas obras para este barrio, esperan más, tienen planeado más obras para otros barrios tal vez. No, hay que seguir haciendo obras, hay que seguir haciendo obras. Tenemos todo el plan de obras 2023 y ya estamos trabajando sobre el plan de obras 2024. Excelente, bueno Camilo, muchísimas gracias, felicitaciones. A ustedes, un poco de viento. Un poquito de viento, sí. Un poco de viento, pero bueno, muchas gracias.